¿Por qué finges tener depresión? La depresión no es nada cool como tú lo piensas No es algo simplemente para llamar la atención Estar triste no es depresión, estar solo no es depresión La depresión es un cáncer que te consume poco a poco desde adentro Así que deja de fingir